Buenas noches, comenzamos. Entre el lunes y el martes se celebró en Beijing la Conferencia Central de Trabajo Económico del Comité Central del Partido Comunista de China, de carácter anual, en la que líderes chinos decidieron las prioridades para el trabajo económico en 2024. El presidente de China, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pronunció un discurso en la conferencia.